Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez mas a una noticia de Naruto si asi lo es Bueno tenemos informacion acerca de la programacion que va a tener Naruto Shippuden el proximo mes y este que queda no Bueno pues como ya vimos vimos el capitulo llamado la bestia azul vs Madara Uchiha que fue el vs Madara 6 caminos que fue la semana pasada Y hoy vimos la juventud de papa que fue el 419 el julio 09 no El julio 16 hay una muy mala muy mala noticia la cual nos dice que no va a haber episodio si no va a haber episodio hasta en 15 dias El cual va a ser el julio 23 el cual se va a llamar la formacion de las 8 puertas no Y tambien en julio 30 va a haber otro capitulo que se va a llamar el sabio de los 6 caminos Esto pues ya podemos los que vimos el manga podemos darnos cuenta de que va a tratar no Y algo que me dejo pensando en agosto 06 un dia antes de que se estrene Boruto de Mubi Va a haber un especial que tambien creo que va a tener que ver con Boruto y Naruto de Mubi no El cual va a ser 422 y 423 y se llama Naruto el rival de Naruto o algo asi Esto me deja pensando amigos no se si tenga que ver con la historia original o tenga que ver con algo con Boruto de Mubi Porque aqui habla acerca de que van a hablar en Naruto Shippuden un especial que va a promover el agosto 7 Que va a ser la liberacion de la pelicula en japones de Naruto de Mubi Entonces esto puede ser un tipo especial tal vez va a ser una animacion del Gaiden No lo se no lo puedo explicar simplemente es lo que dice aqui Bueno amigos eso ha sido todo espero esta informacion les haya gustado Si esto ha sido asi pues pueden apoyar el video ya lo saben Y nos vemos hasta la proxima Namaste Y nos vemos hasta la próxima